Espectacular. Estuvo bueno que siempre tuvieron calma, así, no traen esa... No, 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 con confianza, y le ganamos, y sabíamos que ganábamos, y estábamos fuertes, viste, de la cabeza, estábamos muy bien, y los jugadores fueron unos fenómenos, la verdad, que habían sufrido muchas críticas, que no podían jugar, y metieron como unas bestias, viste. ¿Qué les dijiste la primera práctica cuando ganaste el grupo? No, ni me acuerdo, pero yo qué sé, que había que tener confianza, que había que laburar, y que éramos Peñarol, y eso ya... Por eso nomás ya teníamos una ventaja, viste. Es otra cosa que se notó en el campeonato pasado, como que recuperamos la mística de la camiseta. Totalmente, totalmente. Lo sentíamos, lo hablábamos con los jugadores. Algún partido, me acuerdo del partido con Defensor, faltaban 15 minutos y gol de Defensor. 15 minutos para terminar, 2-1 perdiendo. Y yo sentía, parado del costado de la cancha, que el partido lo ganábamos. Faltaban 15 minutos, y estaba tranquilo, que lo íbamos a dar vuelta. O sea, viste, una cosa bien de antes de Peñarol, viste, bien de que sabés que no importa que vas a ganar. Y después se lo comento a los jugadores, y ellos me dicen lo mismo, nosotros también. Sabíamos que lo ganábamos, que era cuestión de, viste, que podíamos ir perdiendo, pero no pasa nada. Que había equipo, había convicción, había fútbol. Y bueno, y lo terminamos ganando en la hora. Fue uno de los partidos más lindos del campeonato. Sí, sí, sí. Es antiguo, digo, cuando volvés, y que la gente, que pasan los años, a los 22 años, me tenían en la bandera, que decía, y pasaron año y año, y los pibes que este año que iban a verte, no sabían ni tu golpe, pero se lo habían contado. Claro, claro. Es una idea que te conocían. Claro, claro. Y los campeonatos que quedan para ganar todavía. Sí. Claro. Pero, y bueno, yo qué sé, yo siento que soy un, viste, un elegido de... Mi vida va relacionada con Peñarol y con los grandes logros. Y... O sea, es difícil explicarlo o transmitirlo. Se te presentan las situaciones, te vas haciendo ídolo o la gente te da un gran reconocimiento. Y... Y bueno, es parte de mi vida. O sea, ya lo tomo como que... Por suerte me tocó esto, viste, porque es espectacular. Es espectacular. Y... Y algún día, porque va a pasar, obvio, no sé cuándo, voy a volver a dirigir a Peñarol y vamos a ser campeón de vuelta. Viste, porque... Ya te lo digo. Es así. Hay como una... Se va a generar como una... Alguna mentalidad ganadora y un apoyo de la gente. Y... Y bueno, este... Por suerte, este... Estoy relacionado con esta... Con esta realidad de Peñarol. ¿Qué sentiste cuando te tocó venir con el Inter a jugar acá contra Peñarol? ¿Te acordás? Fá. ¿Y ya tuve una pelota a las nubes? Sí, pero en ese momento era... Fue muy difícil para mí. Fue muy difícil. Fue muy difícil para mí porque... Fue... ¿Viste? Me había ido no hace mucho y la gente... Una relación barba con la hinchada, todo, ¿viste? Y lo dejamos eliminado a Peñarol. Le hice un gol, ¿viste? Yo qué sé. Son situaciones bastante complicadas que no... Porque... Porque no podía errarlo. No, no. Claro, claro. Claro. Pero bueno... Cosas del fútbol, ¿viste? Pero... Yo qué sé. Por suerte hoy puedo estar contando esto y... Y me... Es horrible, es horrible. Es horrible. Pero bueno, son situaciones que no importan. Yo me quedo con todas las cosas... ¿Viste? Todo lo que viví... Y toda la... La parte de la historia esta tan linda que tengo con el club, ¿viste? Y... No sé, porque el campeonato que ganamos ahora fue impresionante. Fue impresionante. Impresionante. Sacamos 16 puntos nacionales. Campeonato corto. Y nadie daba nada. Decía que estábamos locos, que estábamos liquidados, que no podíamos ganar. Y los matamos, ¿viste? Fue una... Una cosa... Que... Que no se puede perder. Y Peñarol tiene que seguir ganando de ahora en más, ¿viste? Peñarol tiene que ganar siempre. Él tiene que ganar siempre. Y yo creo que rompimos esa mala racha y... Y los triunfos van a seguir. ¿Cómo lo ves a Peñarol en este nuevo proceso? Bien, bien, bien. Porque está la base. Hay muy buenos jugadores. Son... Muy buenos profesionales, ¿viste? Y este... Es difícil repetir. No podemos esperar, ¿no? Pero es que no hay que esperar eso, ¿no? Porque eso se da una vez cada mil años. No vos podés esperar que le vas a ganar a todo. Te va a tocar perder. Pero no importa. El tema es... Creo que Peñarol va a estar definiendo, ¿viste? Y para la Sudamericana, ¿viste? Y bueno, bien. Hay que tener confianza. Ojalá que se arme el equipo. Hay algunos jugadores que se están yendo. No es un campeonato fácil, pero... Pero hay que... Hay que creer que es posible. Y que se puede... Se puede llegar... Este... A estar definiendo. Y dirigir a Peñarol en la Libertadores es un sueño que cumplir. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Yo ya dirigí a Peñarol en la Libertadores 2003-2004. No, no. Fue bien. No. Este... En la Libertadores no es... No es fácil, pero... Pero si vos me decís... Un sueño... Y bueno, dirigir a Peñarol en una Libertadores y ganar en la hora... Pero bueno... En Chile. Claro, y en Chile. No, porque en Chile no... Ah, en Chile se puede jugar. Tendría que ser contra un chileno, porque no hay más tercer partido, ¿viste? Claro. Pero bueno, ¿quién te dice que se puede dar? No, pero que esa locura de Morena Luz también me dice esa coincidencia, eso... Pepe Learrea me dice que no hay coincidencia, no sé, que no hay... Pero...